Los elementos tecnológicos empleados en la geografía. La técnica de la cartografía es la que interpreta, analiza y representa gráficamente parte o todo lo de la superficie. La herramienta básica de la cartografía es la fotogrametría, que permite medir sobre fotografías las propiedades geométricas de los objetos y las situaciones espaciales a partir de imágenes fotográficas. Los resultados se representan habitualmente en mapas y planos, pero también se pueden visualizar la información en tercera dimensión mediante la creación de modelos que divide todo en capas separadas. Los drones, aparte de ser utilizados para hacer vídeos atractivos para las redes sociales, se han convertido en una herramienta de obtención de información muy útil y eficaz que ahorra bastante tiempo. Reduce los costes y genera resultados muy precisos. Existen drones diseñados específicamente para la investigación geológica, la agricultura, la conservación de la naturaleza y la topografía. La funcionalidad de estos drones es sencilla. El operador lanza el drone, captura todas las imágenes o vídeos necesarias y son luego procesadas en un dispositivo. Antiguamente, las personas se guiaban a través de las estrellas, luego a través de mapas y hoy en día a través de mapas interactivos. Son una combinación de datos e imágenes capturadas por satélites que muestran todas las calles y ángulos de la Tierra. Estos mapas son accesibles a través de muchos dispositivos de hoy en día y son usados frecuentemente por geógrafos y también ciudadanos. Esto también da lugar al GPS, el sistema de posicionamiento global. Es un sistema que permite posicionar cualquier objeto sobre la Tierra con una precisión hasta de centímetros, aunque lo común son unos pocos metros. El sistema fue desarrollado, instalado y empleado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos y actualmente es propiedad de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Para determinar su posición, un usuario utiliza cuatro o más satélites y utiliza la trialización un método matemático para determinar las posiciones de objetos usando la geometría de triángulos de forma triangular. Al igual que se puede localizar donde estamos con el GPS, en 1935 se inventó el primer radar meteorológico. Su funcionamiento es como indica el nombre, detectar precipitaciones, calcular trayectorias y estimar tipos de lluvia, es decir, nieve, granizados, etc. Estos datos son adquiridos a través de ondas de radiación que viajan a través del aire y devueltos a recibir en los rarares de formas esféricas que muchos habréis visto. Al igual que se puede medir la precipitación, también hay dispositivos para detectar los movimientos de la Tierra, es decir, terremotos. Los sismógrafos son dispositivos capaces de detectar las ondas longitudinales inofensivas que provocan los movimientos de las placas tectónicas, con el fin de anticipar los posibles casos de terremotos. Muchos de los terrenos peligrosos que hoy en día conocemos no fueron explorados por los humanos directamente, sino por vehículos especializados. Es decir, existen vehículos que tienen una única función de explorar terrenos y realizar expediciones por zonas inexplorables por un humano recogiendo muestras. Algunos ejemplos podrían ser los vehículos lunares enviados por la NASA y submarinos para descubrir nuevas ciudades submarinas o bubis terrestres para zonas volcánicas o tóxicas. Por lo general, los satélites son el objeto que engloba todos los anteriores descubrimientos de la Tierra. Son dispositivos que van orbitando por el espacio, realizando fotografías constantemente y enviándolas a la base de datos en la Tierra. Sirven como una cámara de alto alcance y gran amplitud en el espacio, que pueden actualizar información a la velocidad de la luz. Esta recuperación de información suele ser empleada principalmente a la hora de mapas avanzados y fotografía avanzada. ¡Gracias!